Bueno señores, estamos de nuevo en el mismo escenario pero con otro tema La presentación del nuevo álbum de Skabalachi Boy, titulado Trayectoria Parte 2 Y en esta ocasión, como la anterior, tenemos aquí a Jenna's Flow Que nos va a contar, que es eso que le hizo, le ha hecho venir aquí a apoyar a Skabalachi Boy Yeah, 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 público, soy doctor aquel presidente, acá cuervo en ye, Jenna's Flow Ok, bueno, lo del Skabalachi, me lo comentó mi bro J. Edge Y me lo comentó mi bro J. Edge y bueno, he dicho pues Skabalachi hace algo, es nuestro colega, pues hay que ir a apoyar No estoy aquí en calidad de actuar, solo he venido para animar Wow, me sorprende bastante porque la última vez viniste porque participabas en el álbum Y hoy has venido aquí a apoyar, confirmando más lo que nos dijiste la última vez, ¿no? Que siempre hay que estar ahí para apoyar Sí, sí ¿Tú crees que el apoyo es muy importante para que esto salga adelante? Sí, sabes, el apoyo es muy importante, sobre todo cuando eres un artista Sabes que los artistas tienen niveles, cuando tú ves un, o sea, una cierta, un cierto rango Ajá Cuando ves otros artistas de calidad están en tu acto, sabes que ya te dan cierto peso Te dan cierto peso a lo que estás haciendo Wow Esto te anima emocionalmente Ajá ¿Y qué crees de la venta de CDs que estás haciendo? ¿Vas a comprar tu CD o ya lo has cogido a las plataformas digitales o lo vas a escuchar directamente a YouTube? Mi hermano me va a firmar una placa y después vamos a hablar con mi hermano Es mi hermano Es algo bueno, ¿eh? Lo de ti, Mau, porque aquí no se hace mucho Mi hermano me va a firmar una placa y después vamos a hablar con mi hermano ¿Y cuándo viene algo nuevo de Genas Flow? ¿Cuándo vamos a empezar a escuchar cosas buenas de Genas Flow? Bueno, sabes, como estaba en el concierto de J-Ed Sí La primera canción que actué es un sencillo que viene de mi álbum Ajá Presento mi álbum, posiblemente no tengo, posiblemente en enero, pero no tengo una fecha todavía exactamente Y de hecho, el primer sencillo que ha salido es de título Sha Ajá Y esta misma noche, podéis mirar en mi canal de YouTube, vais a encontrar el video ahí, ya disponible Ajá, el sencillo, la canción que interpretaste con J-Ed O, es parte del álbum de él, ¿no? Ajá, la canción es mía Ajá, la de Mamona Mamate Mamona Mamate, la canción es mía J-Ed me llamó junto a Rayros, me pidieron la remix Ajá Hemos trabajado y antes de que la canción entre en su álbum, él me volvió a llamar Bro, quiero que esta canción la meta en mi álbum, la quiero meter en mi álbum como un bonus track Le dije con mi hermanos que somos, no hay problema, métala porque no tengo otro plan con ella Yes, me encanta ese vibe, esa confianza que hay entre vosotros Pero en algún momento, estamos ya pensando en monetizar toda esa música que hacemos, toda la inversión que hacemos ahí, recuperarla Sí, estamos pensando en esto De hecho, como él vende el álbum ahora Sí Hay un porcentaje tuyo ahí dentro Lo que yo espero es que tal vez cuando llegue a ganar algo que me llame, bro, algo, esto es tuyo Y el álbum que dices que posiblemente estrenes el mes que viene, ya está listo, ya todas las canciones están elegidas ¿Qué vamos a encontrar en ese álbum? Mmm, en el álbum vais a encontrar una mezcla de todo, vais a encontrar sobre todo lo que es AfroVip Yo no hago temblete Jajajaja Deberías hacer temblete Sí, deberías, pero a veces ya lo he hecho también, pero no es que oficialmente yo mismo grabo temas, lo puedo hacer Hago AfroVip bien, hago Rap bien, Trap, Underground Sí, estos son mis estilos De hecho, en el álbum vais a encontrar Underground, en el álbum vais a encontrar Trap y en el álbum vais a encontrar lo que es AfroVip Una mezcla de todo Porque he hecho el álbum así, porque AfroVip más o menos, sigo más música nigeriana y me gusta el vibe que hay ahí De hecho, también cuando aparezco, quiero aparecer así, ya veréis el video que viene próximamente Wow, yo lo espero, lo espero Llenas Flores, señores, gracias por habernos concedido estos minutos aquí en la presentación del nuevo álbum de Skabalachi Trayetoria, parte 2